Bueno, soy Miguel Granados y este es mi proyecto para el 2014. Esto, para que empieces a ver, es la Isla Nublar. Es un lugar que compré en las afueras de Monte Emilce, llegando a Canadá, en la parte de Oriente. Y mi idea es algo súper original, voy a hacer un parque jurásico. Pero bueno, la canción dice más o menos... Los dinosaurios ya llegaron hasta aquí a conquistar el mundo hoy y la vida. Repite la misma letra al lado, ¿no? Los dinosaurios ya llegaron hasta aquí a conquistar el mundo hoy y la vida.